¡Hola, hola, niños y niñas! Bienvenidos un día más a Subío Kids. Empezamos el dibujo de hoy. Hoy voy a dibujar seis gatitos y comienzo por el primero. ¡Yupi! Es un lindo gatito kawaii. ¡Wow! Dibujamos sus bigotitos y unas manchitas. ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora con el segundo! ¡Es un dibujo muy sencillo! ¡A por el tercer gatito! ¡Qué bien, chicos! ¡Ya tenemos tres! ¡Vamos ahora por el número cuatro, cinco y seis! ¡Seis gatitos kawaii súper lindos! ¡Creamos ahora un trazo alrededor y lo rellenamos! ¡Así nuestro dibujo quedará súper profesional! ¡Genial, chicos! ¡Mirad! ¡Ya tenemos a los seis gatos! ¡Yupi! ¡Vamos a pintarlos con todos los colores del arco iris! ¡Y comienzo por el rojo, el primer color de todos! ¡Rellenamos la cara de nuestro gatito! ¡Y ahora con un carne clarito al interior de sus orejas! ¡Genial! ¡Vamos a por sus manchitas de naranja! ¡Estupendo! ¡Seguimos con el segundo gatito que lo pintamos de este mismo color! ¡Bien! ¿A vosotros os gustan los gatos? ¡A mí me encantan! ¡Son unos animales muy cariñosos e independientes! ¡Combinamos ahora con el naranja y dorado! ¡Y seguimos con el siguiente gatito! ¡Esta vez vamos a elegir el color amarillo! ¡El color del sol y del veranito! ¡Un momento! ¡Se me ha acabado la tinta, pero tengo una cera del mismo color! ¡Genial! ¡Vamos ahora con sus manchitas de marrón! ¡Le ponemos unos mofletitos de color rojo! ¡Qué bonitos! ¡Y seguimos ahora con el cuarto gatito de color verde! ¿Os imagináis que existiese un gato de este color? ¡Sería un gato radiactivo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Combinamos sus manchitas con un verde más oscuro, chicos! ¡Y por último sus orejas de carne clarito! ¡Venga! ¡Que ya vamos a por el quinto y sexto gatito! ¡Y es el turno del azul, el quinto color del arco iris! ¿Qué es lo que más os gusta de los gatos? ¡Yo creo que lo que más me gusta es el ronroneo! ¡Me relaja un montón escucharles! ¡Genial, chicos! ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos a por el último gatito de violeta! ¡Guau! ¡También sería genial que existiese un gato de este color! ¡Jajaja! Creo que sería el gato de una traviesa brujita Estos felinos son muy juguetones ¡Sin duda son una gran compañía! ¡Unos coloretes por aquí y ya casi lo tenemos! ¡Estupendo chicos! Hemos dibujado y coloreado 6 gatitos kawaii, rojo, naranja, amarillo, verde y violeta. Espero que os haya super encantado. Mirad cuantos gatitos y perritos tengo por aquí. Y es que hoy vamos a celebrar el día mundial del gato, pero lo vamos a hacer de una forma muy divertida. Vamos a empezar nuestro dibujo separándolo en dos, porque vamos a hacer gato versus perro. A ver cuál es el mejor. Empezamos dibujando un gatito. Con unas grandes orejotas. Yo la verdad es que no sabría elegir si me gustan más los perros o los gatos, porque me encantan los dos. Le dibujamos la nariz en forma de corazón y los bigotitos. Ya tenemos nuestro gatito. Vamos ahora a dibujar un perrito. Además, lo vamos a hacer como si fuese un dálmata. Me encantan estos perros y me recuerda un montón a la peli de 101 dálmatas, que es una de mis favoritas. Y le dibujamos un collar con forma de flor. Con un montón de motitas. Mirad qué bonito nos está quedando. Tiene una cara muy dulce. Muy bien, caracolas. Vamos ahora a repasar nuestro dibujo. Así resaltará un montón y nos será súper fácil de colorear. Repasamos muy bien todo, caracolas. ¡Qué simpático nos queda el gatito! ¡Vamos ahora por el perrito! ¡Yupi! Tenemos un montón de motitas por repasar. Tanto los gatitos como los perritos son unos animales adorables, a los que tenemos que cuidar un montón. Y recordad que si queréis uno, siempre es mejor adoptar. Muy bien, vamos ahora a colorear nuestro dibujo con rotuladores de colores. Empezamos con el gatito. Y pintamos el interior de sus orejas de color rosa. Muy bien, vamos ahora a pintar su boquita de color rojo. Y el interior de color granate. Seguimos con su narizota en forma de corazón de color, color rosa. Y ahora vamos a pintarlo de gris oscuro. Primero el rabito y ahora las orejas. Dejamos un momento este color y cogemos un gris más clarito para pintar el resto de nuestro gatito. ¡Yupi! Una cosa que tienen los gatos a diferencia de los perros es que suelen ser mucho más independientes. Y también son un poco más desobedientes. Seguimos ahora con el gris más oscuro, caracolas. Y dejamos el interior de su barriguita para pintarlo de clarito. Y por último hacemos puntitos en sus mofletitos. Ya tenemos el gato, vamos con el perrito. Y pintamos sus ojos y su collar de color azul. Y de rojo su lengüita. ¡Yupi! Vamos ahora a pintar la flor de su collar. Primero de color morado. Luego verde. Seguimos con el naranja. Ahora violeta. Y por último un azul. ¡Cuánto color! Vamos a pintar su narizota de color negro. ¡Qué pequeñita es! Y ahora pintamos las motitas de distintos tonos marrones. Porque también hay dálmatas marrones, ¿lo sabíais? Son más difíciles de ver, pero hay un montón. A mí me encantan. Si decidís adoptar un perrito o un gatito, tenéis que pensar que hay que dedicarle mucho tiempo. Es una responsabilidad muy grande. Y si no podemos cuidarlo, es mejor no adoptarlo, amiguitos. Independientemente de que elijáis el perro o el gato, tenemos claro que los dos son maravillosos. Y que hay que cuidar mucho, mucho de nuestros animalitos. Muy bien, hemos terminado nuestros dos dibujos, el gato y el perro. Espero que os haya gustado, amiguitos.